Cansada de esta terrible ansiedad Sigo intentando descifrar Son cristales rotos, son murmullos locos Es una tormenta quitando mi paz No te puedo olvidar, no te volveré a escuchar No te volveré a amar Ya no volveré a callar Como quitabas mi paz No te volveré a creer Ya no volveré a perder Ya no volveré a intentar Darte otra oportunidad Ahora entiendo esa luz que cegaba Miedo de hablarte o dejar que ensuciaras Cada pensamiento tierno y con el roce de tu cuerpo Y con tus manos destrozabas Y a lo poco que quedaba Son cristales rotos Son murmullos locos Es una tormenta quitando mi paz No te puedo olvidar No te volveré a escuchar No te volveré a amar Ya no volveré a callar Como quitabas mi paz No te volveré a creer Ya no volveré a perder Ya no volveré a intentar Darte otra oportunidad Y es que no queda nada por hacer Solo dejarte en el ayer Debo intentar salir de esta ciudad Para dejarte atrás No te volveré a intentar Que no volveré a volveré a intentar No te volveré a intentar Si te volveré a intentar Solo no volveré